Y en Galicia la policía ha encontrado entre los restos del albia siniestrado en Santiago un teléfono móvil que podría pertenecer al maquinista, pero no ha sido lo único. Nos vamos en directo hasta Galicia. Marina Vila, cuéntanos qué más han encontrado los investigadores. Efectivamente, el teléfono móvil ya se le ha entregado al juez, pero hoy hemos conocido que el lunes se localizaba la tableta, aunque por el estado del dispositivo no sabemos si se trata o no de la del maquinista. Estos dos aparatos son los que se han buscado con mayor intensidad, ya que creen que son piezas claves para la investigación. Hoy, alrededor de las 12 de la mañana, se trasladaba hasta aquí, hasta Padrón. El juez que lleva el caso y acompañado de dos agentes inspeccionaron la máquina locomotora y varios vagones del tren. Gracias, Marina. Vamos con más detalles sobre una de las noticias que les adelantamos.